Era una escalera la que Jacob veía, era una escalera la que Jacob veía, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Música Y esto significa que estamos en victoria. Y esto significa que estamos en victoria, en victoria, en victoria. En victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria. Y aunque al diablo no le guste En victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria Aleluya